A mí me quitan la bomba, a mí me quitan la bomba, a mí me quitan la plena, sería como se arrancaran, la estrella de mi bandera, sería como se arrancaran, ay yo la estrella de mi bandera. A mí me quitan la bomba, a mí me quitan la plena, sería como se arrancaran, la estrella de mi bandera, sería como se arrancaran, la estrella de mi bandera. A mí me quitan la bomba, a mí me quitan la plena, a mí me quitan la plena, sería como se arrancaran, la estrella de mi bandera. A mí me quitan la bomba, a mí me quitan la plena, sería como se arrancaran, la estrella de mi bandera. No quiero que me tomen la, no quiero que me tomen la, no quiero que me tomen la, sería como se arrancaran, la estrella de mi bandera. A mí me quitan la bomba, a mí me quitan la plena, sería como se arrancaran, la estrella de mi bandera. A mí me quitan la plena, sería como se arrancaran, la estrella de mi bandera. A mí me quitan la plena, sería como se arrancaran, la estrella de mi bandera. A mí me quitan la plena, 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 a mí me quitan la plena. A mí me quitan la plena, a mí me quitan la plena, a mí me quitan la plena, a mí me quitan la plena. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Reviva Puerto Rico!